Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y hoy hicimos para la comida albóndigas de res en caldillo de chipotle que queda delicioso y muy fácil de hacer. Esta es la lista de ingredientes y ahorita mismo les decimos cómo. Primero vamos a poner el arroz a remojar en agua caliente. Enseguida hacemos un recaudo con jitomate, cebolla, ajo, sal de mar y agua. Vamos a licuar perfectamente y lo reservamos. Partimos unos chiles chipotle secos con un cuchillo en esta forma y los vamos a freír en un poco de aceite en una cazuela honda. Una vez fritos agregamos nuestro recaudo que teníamos reservado y lo vamos a dejar que hierva para que sazone bien rico y enseguida le vamos a poner agua al gusto. Yo le puse cosa de un litro de agua y para sazonarlo le vamos a poner orégano, tomillo y mejorana. Lo vamos a dejar hervir mientras escurrimos el arroz. Lo agregamos a nuestra carne molida, le ponemos ajo, cebolla y jitomate que picamos finito. El jitomate sin semillas, la pura carnita, le agregamos perejil seco, un huevo crudo, sal de mar, un poquito de sal de mar. Al final vamos a probar qué tal nos quedó todo. Lo mezclamos todo muy bien, que quede todo bien amalgamado y luego vamos a hacer nuestras albóndigas con las manos húmedas. Hacemos las bolitas del tamaño que gusten y las vamos a ir poniendo en nuestro caldillo que ya está hirviendo de una por una para que no se nos vayan a desbaratar. Y los vamos a dejar hervir cosa de 15 minutos. Enseguida vamos a ponerle la papa en esta forma. Partimos un poco con el cuchillo y entonces troceamos la papa. Esto es para que la papa suelte el almidón y haga un poco espeso el caldo que le dé cuerpo porque el caldo sin la papa queda muy, muy chirle, muy aguado. Y ya con la papa, con el almidóncito de la papa va a quedar un caldo no muy espeso, pero sí con cuerpo. Si no les gusta a ustedes el caldo espeso, pues entonces no trocíen la papa. La añaden solo partida. Vamos a dejar hervir hasta que la papa está cocida. Y entonces como nuestro caldo ya va a estar más espeso, por la reducción añadimos agua y sal al gusto. Y vean, el caldo ya no es aguado, es un caldo con cuerpo. Y listo para el plato. En cuanto sazone, que esté bien de sal, vámonos al plato. La salbóndiga, las papitas, una buena porción de caldo. Que increíblemente no queda tan enchiloso como podrían imaginarse por el chile chipotle. Ponemos aguacate, servimos en la mesa limón, tortillas recién hechas y al que guste, pues un chile en su plato y a disfrutarlo. ¿Qué les pareció? Si les gustó, regálenos un me gusta, déjenos sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal, es gratis. Y sigan acompañándonos. Bye.